¿Ustedes hablan de legado, de lucha contra la corrupción? ¿Ustedes que son el único partido de Castilla y León encausado por corrupción en los tribunales? ¿A los que Mañueco lleva el banquillo a Génova? La Audiencia Provincial de Salamanca imputa también al Partido a nivel nacional por las primarias de Mañueco en las que investiga si hubo financiación ilegal. Menos lecciones y más explicaciones, señor Carriero. ¿Sabe el señor Feijóo que les investigan y que desfilan por los juzgados por financiación ilegal? Las eólicas, la Perla Negra, Portillo, Gúlter, Enredadera, Púnica, Solar, Lezo, el Hospital de Burgos, la Ciudad del Medio Ambiente... ¿Saben que ustedes están investigados por mordidas, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico, influencias, extorsiones? ¿Quieren que hablemos de su corrupción? ¡Del legado de Mañueco! ¿Ustedes que obligan a dimitir al presidente del Partido Popular de Salamanca por estar vinculado? ¿Cuándo va a venir Feijóo a pedirle la dimisión a Mañueco? ¡Que eran sus primarias! No tienen ustedes límites. A ustedes igual les da mordidas millonarias. Que hurtarle las ayudas a los humildes. ¿No se les cae la cara de vergüenza, señorías?